Semana Hashtag Hasta recién estuve y estuvimos, ¿no? Esto lo hacemos entre los dos, cortando tweets. Porque han pasado cosas. Se sumó la Sirio como trending topic. Ah. Sí, claro, claro. Por lo de Insarralde. Pero bueno, ya lo vamos a hablar. Primero arrancamos con el lunes, obviamente, en donde fue trending topic Larry de Clay por esta imagen que habían recortado de Larry hablando del coronavirus. La pina sobre la pandemia. Sí. La pandemia. Pero bueno, esto dio pie a otras cosas de Larry. Claro. Que no tienen estrictamente que ver con lo que se estaba hablando. En este caso es un diálogo. Abrieron la puerta de Clay y entró de Clay. Entró de Clay. Este diálogo en donde Marcelo dice sí, risas del público. ¿De qué se ríen? Es malísimo. Ah, perdón. Primer acto, Demian compraba harina. Sí, dice Marce. ¿De qué se ríen? Es malísimo. Segundo acto, Demian compraba huevos. Se termina el programa, dice Marce. Tercer acto, ja, ja, ja. Demian compra levadura. ¿Cómo se llama la obra? No, gordo, ni se te ocurra. Pandemian. Está bien. Sí, es muy de Clay. Es muy de Clay lo que se te ocurrió. No sé si está bueno. No me gustó. Pero bueno. No, y lo que pasa es que hay algo en The Clay que te potencia el chiste, que es que se va tentando y él... Arry The Clay. Este chiste contado así es una porquería. Lo cuenta Larry y es todo, ¿no? Es todo. Es verdad. Sí, bueno. Otro tuitero con respecto a esto de Larry que tenía la posta dice... ¿Se consultó esto con el Dr. Khan y con Larry The Clay? Ya vienen a las dos personas ya, por favor. A la misma altura, ¿eh? Sí, sí, sí. Sí, claro que sí. Bueno, vamos a Kiko, que también fue TT. Sí, Kiko fue de Trending Topic porque Villagrán salió a decir que era de Boca. Le gustaba más Boca que River. No, bueno, tranqui. Fuck you. Kiko, fuck you. Otro de Boca. ¿Cómo estamos recolectando hinchas famosos? No, bueno, está bien, pero Jamito el portero era de River, boludo. Eso no me la quita nadie. Aparte, mirá la declaración ahí en el programa de Kloss. Dice, no quiero generar suspicacias, pero si tuviera que elegir entre Boca y River, diría que soy boquense. ¿Qué es eso? ¿Qué suspicacias puede haber? ¿Qué te pusieron? ¿Guita? ¿Cuántas te pusieron para decir eso, Kiko? Y arriba, un hincha de River, tuitero conocido, dice, no hay nadie más vigilante y hortiva que Kiko. Andá a marretearle la torta de jamón al pobre chavo, botón. Está bien, bien pegado. De verdad, era un ser de mierda, Kiko. Claro, yo no lo quiero. No, Carlos Villarán, pero Kiko era un ser de mierda. Pero Kiko, Kiko, el personaje. Villarán está bien. No tendría que ser de River porque era de millonario, justamente. Era el que más guita tenía. Están en un conventillo. Conventillo, ¿de dónde es? Tenés razón, tenés razón. Eran todos de Boca. No era rico, Kiko, ¿eh? Era muy barat. Sí. No estamos hablando de un tipo millonario. Millonario era ñoño. Este era un barat. Es verdad. Pongamos las cosas en su lugar. Pongamos las cosas en claro. Otro dice, Kiko es de Boca. Era lógico y lo pone a Kiko llorando desconsoladamente. Está bien. Bien pegado. Cuando pegan bien hay que decirlo y lo ponemos. Este murió en Madrid, también me dijeron. Bueno, acá uno dice, Kiko dijo ser hincha de Boca, así que el X Club suma 14 estrellas más. Y Daniel Angelisi, ya fuera de la institución, evalúa abrir un nuevo reclamo en el TAS para que les den la Libertadores 2018. Así Kiko no llora. Pegó bien también. ¿Cómo le gustó a la gente que Kiko dijera de qué cuadro era? Porque sea de lo que sea, la gente iba a mandarse. Ahora, si el hincha de River salió en masa a tuitear este tipo de cosas, es que dolió. Duele que un ídolo de tu infancia diga que es del otro club. Duele mucho. A mí no me gusta que haya dicho eso. Por eso. Me cayó por los huevos. Se lo tenía que haber guardado. Hay cosas que te las tenés que guardar. Y la verdad es que últimamente se han sumado muchos. Dani Alves, Kiko, todos son de Boca. Vamos al siguiente. Todos buenos. En donde Marley fue teté por esta historia de que Marley sigue yendo a la casa de los famosos, no respetando distancia, nada. Bueno, y fijate esta tuitera dice, Marley responsable, no respeta la cuarentena y nosotros como unos boludos encerrados en casa. Ah, ahí está Mirko, dice. Y pone el meme, perdonamos todo. Aparece Mirko, hacé lo que quieras, Marley. Y lo que pasa es que para mí eso está estudiado. Sí, 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 te aliviana. Y pongan a Mirko cada 67 segundos, pónganlo en cámara, así se van bajando los ánimos. Y nadie piensa mal de nadie. Sigamos. No, ya está. Porque ahora sí, vamos al martes, en donde el único tema que se hablaba, por el lunes a la noche, ¿no? Pero deriva en el martes. A ver. Era acerca de los runners. Palermo fue teté, runners fue teté. Salieron todos los tuiteros sedentarios a pegar duro y parejo. Porque bueno, se lo odia al runner. Yo lo odio al runner. Como se lo odia al rugby, ¿no? Qué tenés que salir a correr, metete para adentro, qué hizo. Quédate ahí. ¿A qué Juego Olímpico vas a salir? Podés volver con tu panza dentro de tu departamento. Volvé a hacer tu asadito, a llenar las arterias de porquerías y tener miedo al coronavirus y no a una ACV. Bueno, sigamos. Acá un tuitero dice, Maratón COVID-19K en los bosques de Palermo. Y era muy llamativo, la verdad que... Yo, la verdad que no sé si las fotos que vi fueron un poco tendenciosas en el sentido que agarraron cuanto más gente había. Pero hay una foto en Palermo que es un recital. No, no, no era tendencioso. Yo lo que no entiendo es, salís a correr el lunes que te habilitaron y ves a tanta gente agolpada, subí de nuevo, o sea, volví a tu casa. No es el único momento donde vas a correr. ¿Por qué tan toscamente se aglomeraron, no? Me parece... Sí, para mí el runner con su vida sana piensa que no le va a entrar el virus. Igual que es el runner, porque ahí hubo de todo. Ahora, el runner es cualquiera que pegue un pique corto. El runner es cualquiera que pegue un pique corto. Eso ya es el runner. Para mí el runner es el que realmente se anote en maratones, no un gordo tirapedo que sale a correr. No, no, no. Para mí ese es un atleta. El que se anote en maratones es un atleta. El runner es el pedorro que sale, hace una vuelta a la manzana con su shoy. Claro, yo lo tenía al revés. Y terminaba, viste, se murió uno. ¿Qué? ¿Se murió uno o qué? Uno se murió en paro cardíaco, salió a correr y se murió. Bueno, pero no por el coronavirus. Se murió porque, yo qué sé, se debe estar mal. Porque salió como loco, salió como loco a correr. Ah, quiero correr. Ah, me muero. Claro, hay que tener cuidado. Sí, es verdad. Otro dice, los runners pueden correr de madrugada, te la tiro la reta, la noche de los contagios. Esta es buena. Está tan bien armado el diseño. Sí, sí, sí. Bueno, ¿qué hicieron? La noche de los museos, de los helados. Habría lugar. Bueno, yo te iba a decir, de las pizzas, noche de todo, creo, de las librerías. Y ahí está la noche de los contagios. Otro. Ya volvieron los runners y nosotros los scaviers. ¿Cuándo? Simpático. El scavier nunca estuvo vedado, ¿no? Sí, pero el scavier social. Claro, el que está ahí en la vereda o en un bar. Acá otro dice, salieron todos los runners juntos a correr por Parque Centenario y había que poner el meme de los negros que ya son la parca, ¿no? Sí, están ahí esperando. ¿Podemos ir ya? Exactamente. Acá uno que pega a favor de los runners. Dice, dice Graciana Peñafort, que fuma tres paquetes de pucho por día, desayuna chorizo a la pomarola, que los runners de Palermo atentan contra su salud. Es que yo estoy totalmente de acuerdo con esta, ¿no? ¿Pero qué tiene que ver? El gordo tirapedo de su casa diciendo, me van a contagiar, me voy a morir. Y mientras, ahí está, come su mierda. Pero pará, el gordo comiendo su mierda no puede colapsar el sistema de salud. No tiene nada que ver una cosa con la otra. Sí, pero igual es simpático ese que dice, no, nos van a matar a todos. Bueno, pará, averigua bien qué te hace el coronavirus. No, bueno, pero... Y después... No, no, bueno, yo no estoy de acuerdo. Y yo no estoy de acuerdo contigo. Sigamos, otro. No me parece del todo mal que los ensayos de apertura de la cuarentena se hagan con runners. Idealmente lo hubiera propuesto con dueños de inmobiliarias, pero de todas formas, acompaño la iniciativa. Está bien que le pegue al dueño inmobiliaria, me parece. Es odioso. Yo tuve siempre buenas experiencias con dueños de inmobiliaria. ¿Vos me decís que es odioso, es una mierda? Me parece que más que nada la inmobiliaria en sí, entonces tenemos que agarrar al responsable. No, bueno, sí, claro, hay que agarrar al responsable. Claro, la inmobiliaria, digamos, por la cantidad de plata que te cobra para entrar y demás, ¿no? Sí, ah, bueno, sí, te cobran el depósito. Está bien. Otro de los runners que pegaron como locos, dice, con la cantidad de runners que salieron hoy a la calle en los próximos Juegos Olímpicos, como mínimo tenemos que sacar más medallas que Jamaica o Kenia. Y yo no sabía que había tanta gente que gustaba de correr. Yo creo que hay mucha gente que sale también porque a lo mejor iba al gimnasio, hacía otra cosa. Claro. Como no hay nada, lo único que se puede hacer es eso, salen a correr. Hay muchos que corrieron media cuadra después de la vida en los 40. Sí, bueno, no estaban entrenando para Juegos Olímpicos. Por lo menos que yo me crucé acá en Pascua y Alcina no estaban en esa liga. De hecho, fíjate el hashtag que pone abajo que dice, Mabel salió a correr, hashtag vayan a sus casas. Sí. Y abajo dice, los runners son los nuevos rugbyers. Están ahí, ¿no? Hay un link que los une. A ver. ¿No? No, no, digo. Ahí está, ahí está. No, 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 porque estaba mal puesta la placa, sí. Ahí está. Bueno, sí, porque, digo, generan el odio de la sociedad. Claro. En un momento fueron los surfers, por el surfer que se metió, ¿te acordás? Sí, fue rugbyers, surfers y ahora runners. Ese es el podio. Igual creo que hasta ahora los rugbyers siguen en la riva. Sí, son un poquito más pesaditos, me parece, ¿no? Son más pesados. Estos son los pelotudos y el surfer es uno solo que tiene aire en la cabeza. Claro. El miércoles se anunció el retiro de la gata Fernández y fue trending topic, gata. Entonces acá un hincha de estudiante dice, 2018 de sábado, 2019 braña, 2020 gata Fernández. Ya no hay buenos días, Bart, solo días. Dice un pobre Milhouse. Claro. Y qué duro, ¿no? Tres ídolos así. Sobre todo por lo que queda. Vos agarrás estudiante si no tenés ningún referente, ¿no? Igual gata Fernández ya estaba en rebaja, ni siquiera jugaba. Está bien, pero ¿no te sirve tener un ídolo que sea totalmente viejo y que juegue un ratito? Se va con esa imagen contra Maradona, ¿no? Con ese ídol y vuelta furioso y definiendo un clásico. ¿Estás mal parado o bien parado con esa lucha para vos? A la distancia me parece que viene. A mí fue medio raro. Se le planta, no sé. Se le planta, pero acusar a Maradona que quiere cámara. Ah, es verdad, le ha dicho que quiere cámara. No, 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 sí, sí, sí. La paz ya ha sido. Virginia Lago también fue en trending topic el mismo miércoles por, bueno, lo que hizo, ¿no? Lo que hizo. Y dice, ahora quiero a Virginia Lago explicando lo de Vicentín. La quiero explicando cosas. Sí, es buenísimo. La verdad que me vendría bien una explicación tipo a Virginia Lago de Vicentín. Sí, porque le entendés, si bien va dos por hora, es como que te lo explique una tía buena. Explíquenme, por favor, como si yo fuera una persona lenta que lo soy. ¿Pueden ir de a poquito y explicarme bien un paso por paso? Claro. Igual me parece que a los cinco minutos la abandono. No, yo me quedo dormido con el ojo abierto. O a los tres minutos. Este no lo entendí, de Yao Cabrera, porque no sé de qué viene, ¿no? También, el miércoles fue TT. ¿Lo tenés a Yao Cabrera? Sí, sí, sí. Y dice, los errores te hacen más fuertes el papá de Yao Cabrera y está este forzudo. ¿Cómo viene la historia acá? Unos nenitos le piden una foto a Yao Cabrera y le tocan el auto y le dicen, ¿no te enseñó tu papá educación? Y le dijo, mi papá se murió. Ahora entiendo por qué se murió, dijo y se fue. Ah, cada vez más oscuro Yao Cabrera. Cada vez más oscuro ese pibe. Pensé que era de... que se sabía, pero bueno, perdón. Hay que cancelarlo, evidentemente. Bueno, pero le está yendo muy bien, ¿eh? Sí. No lo cancelan. El jueves, Bob Esponja fue TT. Raro decir Bob Esponja. Resulta que alguien vio la estatura de Bob Esponja que figura, si la googleás, ¿no? No sé. Creo que en realidad lo sacaron de un capítulo. Ah, de un cap... Sí, no. Sí. ¿Por cómo está puesto? Me parece. Por la data que dicen, de algún lado lo sacan, no sé, pero bueno, sí, puede ser. Pero oíste que cuando pones la altura de los famosos te la presenta así. En este caso, mirá, fíjate. 1.59 mide Bob. Dice, dato real, Bob Esponja mide lo mismo que, bueno, un dólar, un metro, dice ahí. Y arriba dice... Bueno, por eso, un dólar o un metro, que es un metro más un dólar. Ah, ok. Por eso pienso que... Bueno, no importa. Y arriba dice, me dís menos que Bob Esponja, tu opinión no vale. Claro, porque a partir de ese momento, ya cuando sabés que mide casi 1.60, cuando alguien te está jodiendo un petición, dices, callá, te vas a un más petición que Bob Esponja, salí de acá. Igual me parece pasado de rosca 1.59 para Bob Esponja. No, no, no. ¿Tú lo tenías vos? No, para mí Bob Esponja, menos de medio metro, como mucho. Yo lo tenía chiquitito. Sí, yo lo tenía chiquito. Yo lo tenía chiquito, ¿no? Bueno, eh... ¿Patricio cuánto mide, entonces? Es verdad. Buen punto ese. Acá dice, así se vería si Bob Esponja y Ariana Grande estuvieran juntos. Claro, porque Ariana mide 1.53. 1.53. Sí. No tan, está mal hecha la proporción. Está mal hecha. Está mal hecha. Llegaría al ojo. No te tomo este meme. Pero es más alto que Ginzburgo de Esponja. Sí, sí. Uy, la polémica que se armó ahí, ¿eh? Uf. Siguiente. Fue el jueves TT, Stephanie Demer. Sí, todas las semanas es TT, porque ella hace una vez por semana, me parece que solamente una vez por semana, un sorteo en el cual vos tenés que etiquetar amigos y sortea cosas de librería, pero sortea 100 cosas, ponele. Pasado Rosca, de hecho acá se ve en esta imagen, la cantidad de cosas de librería que tiró sobre la cama. Sí. Y ahí dice, qué incómodo vivir con Stephanie Demer. Tenés que ir a dormir y tenés que correr a las 8.000 cosas que pone para sortear todos los días. Y sí. Sí. Sí, sí, sí. Igual creo que desde que empezó con esto duplicó los seguidores que tiene. Está bien, entonces siga con esto. Esta es una cama especial que tiene Demer, ¿no? Sí, pero ¿cómo garpa? Está regalando baratijas. A lo mejor eso vale lo mismo que tres perfumes, pero te regaló mil baratijas y estás enganchadísimo porque te ganaste unos lápices. Exacto, lo ves y ya está, lo querés. No haces la cuenta mental de cuento sale. No. Sigamos. En este caso, a otro de Demer, dice, yo pensaba que estaba agotada hasta que pensé en el trabajo de Stephanie Demer antes de acostarse y se me fue al toque. Y sí, eso lo tenés que ubicar con cierto orden, ¿no? Lo podés tirar. Eso sí. Es como cuando nosotros hacemos la escoria, que lo vamos poniendo con mucho cuidado. Ah, total, total. Pero me encantan los artículos de librería. A ver, hacerme un zoom de alguna cosita que hay, a ver qué estás regalando. Y ahí tenés marcadores para tirar el pecho. Esos lápices son grosos. Con un lápiz así, con tu hija, que da como un genio. Por eso, pienso en eso, ¿no? Muchas acuarelas. Bueno, ya mismo me pongo a participar. Está bien, pero no me etiquetes a mí. Porque hay que etiquetar amigos. Eso es lo que te hace la Demer. Etiqueta cinco amigos. A mí no, ¿eh? Bueno, respeto tu decisión. Fue TT también Carlos Tevez, porque quiso ir a jugar al golf a Tandil. Ah, cierto, sí. No hay ninguna imagen, pero igual es posible. Yo lo veo al cabeza de Tacho de Carlos yendo a jugar al golf. Qué raro pensar que no iba a saltar. Sí, es verdad, ¿no? Y acá ponen un diálogo de Tevez con la policía. Dice, sí, hola, vengo a jugar al golf. Disculpe, señor, no lo puedo dejar pasar. ¿Por qué? En la base de datos figura que usted falleció un 9 del 12 del 18 en Madrid. Y mirá la cara. Y la cara, sí, sí. Igual, discrepo, él no jugó, ¿eh? Jugó 10 minutos, sin 10 minutos jugó en el primer partido. Él no murió. Estaba picante cuando entró, ¿eh? No, para ver, un poquito murió. Un poquito murió. Murió un pie de él. Pero después le sacó un campeonato del buche. Vamos a... Es verdad. El viernes, en donde fue TT, Play 5, la Play 5 que parece que... Ya salió, apareció en las fotos y es como una nave espacial. Claro, y acá un tuitero dice, a vender nudes, esa Play 5 no se compra sola. Sí. Y 35.700 me gusta. ¿Sabés lo que va a salir eso en dólares? Y lo que pasa es que el gamer es una necesidad básica. Sí, sí, y después jugás tanto que lo terminás amortizando, pero igual. Y estas cosas no es que la podés esperar. Que si vos esperas un poquito que baje, porque sentís que estás jugando con algo viejo, ¿no? No, obvio, no te sirve. Y proponele, si empiezo yo a vender nudes, ¿cuánto puedo cobrar? Con una nudes mía. Si empezás con el tema nudes, te va a salir más cara la Play todavía, porque vas a estar en negativo. Te van a hacer algunos juicios. Y como te decía, la Sirio, Jessica Sirio, fue TT. No sé qué pasó. Porque Insaurralde dio positivo de COVID. Ah, y ella está yendo al canal. No, es un descontrol total. Y encima Insaurralde estuvo con Arroyo. Creo que todos los canales tienen ya COVID. Sí, no sé si se confirmó el de América. Telefe ya tenía uno. Telefe ya tenía uno. Pero Canal 13 no, me parece que no. Bueno, ahora este puede ser de Telefe también. O sea... Ah, y bueno, también hay un quilombo porque Insaurralde estuvo con Fernández y con Arroyo. Pudo haber hecho un quilombo, pero bueno, veremos. Ahora se hizo un hisopado. Y acá alguien pone, a Jessica Sirio le hicieron el hisopado. En 15 días aparece con otra cara. Y aprovecha, ¿no? Dice que estás toqueteado. Ya que está, claro, claro. Ahora todos esperando el hisopado porque, claro, ella va a Telefe, como bien decías. Y fijate estos tuits. Sí. Mirá este. Dice, Insaurralde es contacto estrecho de Jessica Sirio. Sirio es contacto estrecho de Morphy. Se ailan a todo Morphy y vuelven los Simpsons. Toda la tarde se pregunta. Ah, como una buena. Claro. Yo creo que no llegue a Rosín. Porque a Rosín lo veo mal. Que no le llegue a Rosín. Uh, claro. Lo único que pido. No la cuenta, decís. Si hay un dios, que no le llegue a Rosín. Pero pará, es muy probable que le llegue. Están al lado. Están al lado. Sí. Insaurralde. Y estuvo probando comida, comprando comida. Bueno, esto es lo mismo. Mirá. Insaurralde tiene coronavirus. Insaurralde está al lado, casado con Jessica Sirio. Jessica Sirio, junto a Rosín, hace Morphy. A Morphy fue de invitada Lizita Deliani. Lizita Deliani conduce el precio justo. Al precio justo fue Pachu Peña a jugar. No, Pachu Peña, no. No. Pachu no, en serio. No. Pachu no. No, toquen a Pachu, toquen a que sea, que muera todo el país. El reguero que puede dejar esto. A ver, ¿había otro o termina acá? No, finaliza acá. Uf, todos estaremos ahí pendientes acerca de este nuevo caso. Nos dirigimos hacia el Doña Rosa, ¿te parece? Dale. Donde vamos hacia el hurac景is. Dee.